¿El sistema de salarios no se te ha ocurrido alguna vez plantearte la siguiente pregunta? ¿Por qué has nacido de tus padres y no de otros cualquiera? ¿Comprendes, por supuesto, lo que pretendo sugerir? Lo que quiero decir es que no se pidió tu consentimiento. Simplemente naciste y no tuviste la oportunidad para elegir el lugar de tu nacimiento para escoger a tus padres. Fue una casualidad. Y así, sucedió que no naciste rico. Puede ser que tu gente sea de clase media, pero es más probable, no obstante, que pertenezca a la clase trabajadora, y así, tú eres uno más entre los millones de unos, las masas, que tienen que trabajar para vivir. El hombre que posee dinero puede colocarlo en algún negocio o industria. Invierte este y vive el beneficio. Pero tú no tienes ningún dinero. Tú solamente posees tu habilidad para el trabajo, tu fuerza de trabajo. Hubo un tiempo en el que cada trabajador trabajó para sí mismo. No existían fábricas, ni grandes industrias. El trabajador tenía sus propias herramientas y su pequeño taller en propiedad, y hasta compraba él mismo los materiales en bruto que necesitaba. Trabajaba para sí mismo, y fue llamado artesano o menestral. Luego, llegaron las fábricas y los grandes talleres. Poco a poco, desplazaron al trabajador independiente, al artesano, porque éste no podía hacer las cosas tan baratas como la fábrica, no podía competir con el gran fabricante. Así es como el artesano tuvo que abandonar su pequeño taller e ir a trabajar a la fábrica. En las fábricas y grandes instalaciones las cosas son producidas a gran escala. Este sistema de producción es llamado industrialismo. Ha hecho muy ricos a los patrones y fabricantes, y así los señores de la industria y del comercio han acumulado mucho dinero, mucho capital. En consecuencia con esto, el sistema es llamado capitalista. Todos nosotros vivimos, hoy, en el sistema capitalista. En el sistema capitalista el obrero no puede trabajar por sí mismo, como en días pretéritos. No puede competir con los grandes fabricantes. Por eso, si tú eres un obrero, tienes forzosamente que buscar un patrón. Tú trabajas para él. Esto es, le das. Tu trabajo durante un número de horas al día o a la semana, y a cambio te paga tu salario. En el sistema capitalista, la totalidad de la clase obrera vende su fuerza de trabajo a la clase patronal. Los trabajadores construyen fábricas, hacen maquinarias y herramientas, y producen géneros. Los patrones se reservan las fábricas, la maquinaria, las herramientas y mercancías para sí mismos, así como sus beneficios. Los obreros sólo obtienen jornales. A esta ordenación se les llama sistema salarial o sistema de salarios. Algunos eruditos han calculado que el obrero recibe, en concepto de sueldo, solamente alrededor de una décima parte de lo que produce. Las otras nueve décimas partes son repartidas entre los terratenientes, los fabricantes, las compañías ferroviarias, los comerciantes al por mayor, los especuladores y otros intermediarios. Todo esto quiere decir que, aunque los trabajadores, como clase, han construido las fábricas, un trozo de su trabajo diario les es arrebatado por el privilegio de usar esas fábricas. Esa es la ganancia del terrateniente. Aunque los trabajadores han hecho las herramientas y la maquinaria, otro trozo de su trabajo diario les es arrebatado por el privilegio de usar esas herramientas y maquinaria. Esa es la ganancia del industrial. Aunque los trabajadores construyen los ferrocarriles y los hacen funcionar, otra parte de su trabajo diario les es arrebatado para el transporte de las mercancías que hacen. Esta es la ganancia de los ferrocarriles. Y así sucesivamente, incluyendo al banquero que presta al industrial el dinero de otras personas, el gran comerciante, el corredor o viajante, el especulador y otros intermediarios, todos los cuales obtienen su tajada del trabajo del obrero. El excedente sobrante, un décimo del valor real de la labor del obrero, es su parte, su sueldo. Pero, ¿puedes ahora, conjeturar por qué el inteligente Prodón dijo que las propiedades del rico son propiedades robadas? Hurtadas al productor, al obrero. ¿No parece extraño que algo así se permita? La verdad es que es muy extraño. Y lo más extraño de todo es que todo el mundo lo ve así y nadie hace nada por evitarlo. Peor aún, los mismos trabajadores nada hacen contra esto. Porque la mayoría de ellos piensan que todo va bien, y que el sistema capitalista es bueno. Por supuesto, los capitalistas están muy contentos con el sistema. ¿Por qué no iban a estarlo? Mediante él se hacen ricos. No puedes esperar que digan que no es bueno. Las clases medias son las ayudantes de los capitalistas y viven también del trabajo de la clase trabajadora, por eso, ¿por qué iban a poner reparos? Por supuesto, aquí y allí encontrarás algún hombre o mujer de la clase media que se alza y dice la verdad sobre todo el asunto. Pero rápidamente esas personas son silenciadas y se las desacredita como enemigos del pueblo, como locos alborotadores y como anarquistas. Pero tú pensarás que los trabajadores serían los primeros en poner reparos al sistema capitalista, pues son ellos los que son despojados y los que más sufren a causa de él. Sí, así debería ser. Pero no ocurre de ese modo, lo cual es muy triste. Los trabajadores saben que el zapato les aprieta en alguna parte. Saben que se fatigan duramente toda la vida y que obtienen lo indispensable para vivir, y a veces ni siquiera eso. Ven que sus empresarios pueden ir montados en estupendos automóviles y viven en el mayor lujo, con sus mujeres cubiertas de vestidos caros y de diamantes, mientras que la mujer del trabajador apenas puede permitirse un nuevo vestido de algodón. De este modo los trabajadores tratan de mejorar su condición intentando conseguir mejores salarios. Es lo mismo que si yo me despertara por la noche en mi casa y encontrara que un ladrón había tomado todas mis cosas y estaba a punto de escaparse con ellas. Supón que, en lugar de detenerlo, le dijera, Por favor, señor ladrón, déjenme al menos algo de ropa, para que pueda tener algo que ponerme, y luego le diera las gracias porque me devuelvo una décima parte de las cosas que me ha robado. Pero me estoy adelantando en mi exposición. Volveremos al trabajador y veremos cómo intenta mejorar su condición y que poco lo consigue. Por el momento quiero decirte por qué el trabajador no toma al ladrón por el cuello y lo echa a patadas. Es decir, porque le suplica al capitalista un poco más de pano de salario en vez de arrancarlo de su espalda de una vez. Porque al trabajador, como al resto del mundo, se le ha hecho creer que todo está en orden y que debe permanecer tal como es, y que si algunas pocas cosas no son precisamente como deberían ser, es porque la gente es mala y de alguna manera todo se pondrá en orden por sí mismo al final. Considera si no es verdad esto en tu caso. En casa, cuando eras un niño y preguntabas tantas cosas, te decían que así tiene que ser, que debe ser de ese modo, que Dios lo hizo así y que todo estaba en orden. Y tú creías a tu padre y a tu madre, lo mismo que ellos habían creído sus padres y madres, y esa es la razón por la que ahora piensas exactamente como lo hicieron tus abuelos. Después, en la escuela, te dijeron las mismas cosas. Te enseñaron que Dios ha hecho el mundo y que todo está bien, que tiene que haber ricos y pobres, y que debes respetar al rico y debes estar contento con tu suerte. Te dijeron que tu país defendía la justicia y que tú debes obedecer la ley. El maestro, el sacerdote y el predicador, todos te inculcaron que tu vida estaba ordenada por Dios y que se hará su voluntad. Y cuando veía que arrastraban a un pobre hombre a la cárcel, te decían que era malo porque había robado algo, y que eso era un gran crimen. Pero ni en casa, ni en la escuela, ni en ninguna parte te dijeron que es un crimen que el rico robe el producto del trabajo del pobre, o que los capitalistas son ricos porque se han apoderado de la riqueza que ha creado el trabajo. No, nunca te dijeron eso, ni lo oyó cualquier otro en la escuela o en la iglesia. ¿Cómo puedes esperar entonces que lo sepan los trabajadores? Al contrario, tu mente, cuando eras niño y también después, ha sido atiborrada tan plenamente de ideas falsas que, cuando oyes la escueta verdad, te admiras de que sea realmente posible. Tal vez puedes ver ahora por qué los trabajadores no entienden que la riqueza que han creado se la han robado y se la siguen robando cada día. Pero la ley, preguntas, el gobierno, ¿acaso permiten ellos un robo así? ¿No está prohibido por la ley el robo?